C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin C'est le tango des bonnes Libros de alto nivel Ustedes saben que cada vez más las librerías, las grandes librerías de Buenos Aires que es un buen ejemplo, me imagino que en Europa ocurrirá lo mismo están pobladas de libros que son libros que atraen por su presentación por su papel, por sus fotografías, por su calidad y por su lujo Más allá de ser como las revistas de hoy en día que hablan mucho más las fotos que lo que escriben los periodistas estos libros tienen una aceptación muy grande y no son libros que tengan un precio vulgar o común Y siempre yo me pregunté, ¿por qué esta atracción de la gente cuando mira las vidreras de las librerías parecería que están mirando en el caso de las mujeres, la última moda, el último grito de lo que puede ser un vestuario Sin embargo son libros Entonces hemos traído a un editor de estos libros a Javier Verstraten que nos ha traído a manera de ejemplo para que ustedes lo vean este tipo de edición Él es un editor Bueno, Javier, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días Buenos días Aquí yo tengo dos de sus libros ¿Me equivoco o no que hay una atracción rara que a lo mejor un especialista como usted me puede decir por qué esa atracción por lo gráfico, por lo bien presentado? ¿Cuál es? Mira, yo creo que estamos en un mundo altamente visual hoy con todo lo que hay desde la publicidad, marketing hasta hoy día internet, la presencia que cualquiera puede tener acceso A la gráfica, a la imagen A la gráfica, a la imagen y a mostrarse uno mismo Hay una estadística que en Estados Unidos que fue hace unos años, no sé cómo será hoy se lee medio libro por año la gente ya no se siente a leer se ha convertido en algo under, si quieres menos que menos cosas como poesía, si quieres y la gente se ha acostumbrado a una imagen mil palabras en lo cual Por eso en las revistas que decía yo que hoy son imagen y no son textos Los textos acompañan a la imagen hoy día antiguamente las imágenes acompañaban a los textos y la gente no tiene tiempo y se ha acostumbrado a un mundo visual es como por ahí en el cine hoy ir a ver un cine con mala fotografía o un mal sonido la gente salió un poco perturbada Es una cultura clipera, esto por decirle un término que a los chicos les gusta mucho que es todo clip, rápido y nunca hay una entrada o una toma lenta Mira, estamos acostumbrados a ser bombardeados especialmente yo creo desde lo que es ventas, publicidad publicación que agarramos, abunda la publicidad y estamos todo el mundo tratando de vender lo que fabricamos si quieres y yo creo que va a ser cada vez peor todo esto Y usted, no me agrega algo que yo lo veo todos los días que hoy cada uno tiene su máquina de fotografía Todos somos fotógrafos hoy Usted va a ver un partido de televisión del más alto nivel mundial y muchas veces los flash de las máquinas lo atraen tanto o más que lo que está sucediendo en el campo Exactamente No, cuando arranca la fotografía era inaccesible Es más, quería sacar fotos en tu casa Contratabas a un fotógrafo Y esto no fue hace mucho ¿Te acuerdas de la década del 60 por ejemplo? Mi padre tenía un estudio fotográfico que fue el primero que hubo en la Argentina Vixio, que venía de mis tíos que los novios y las grandes figuras que venían desde Beniamino Gigli, por darle un nombre o la infante Isabel cuando llegaban se iban a fotografiar el estudio porque no había otra manera de fotografiarlos Exactamente Todo eso cambió Cambió mucho cuando aparece Kodak el momento instantáneo Con el cajoncito Con el cajoncito de la Kodak Fiesta una de las primeras y trajo la fotografía al núcleo familiar, si quieres que es la forma de grabar la existencia que hoy día vos vamos y recordamos nuestra infancia y quedaron las fotos en el fondo y los armó Hábleme porque lo estoy distrayendo lo estoy usando, diría yo de este packaging de lujo que tienen sus libros Cuénteme, ¿cómo los hace? Aquí tiene el último suyo sobre el Olive Golf Club ¿Cómo lo hizo? Bueno ¿A quién entusiasma la idea? ¿Y cómo? Bueno, el presidente del Olive Golf Club es Federico Huargo tiene un grupo de gente de la comisión que se arma para registrar la historia del club porque ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de estas instituciones los socios quienes son los habitués del club no tienen conocimiento de su historia del club entonces, habiendo varios socios ya mayores veteranos la idea era sacarles información de lo que ellos recordaban lo que eran los inicios de la institución entonces, aprovechando esa instancia ¿cómo dejar grabado eso sin que se pierda la información? empaquetarlo en forma de libro y así surgió la idea junto a una familia que es socia fundadora quien contrabajé aquí Barbara Sly se llama Jorge Sperling y Alicia Saavedra Pudicom se contrató a un historiador muy especialista en buscar información Jorge Tartarini se llama quien por varios meses pasó por archivo archivo entrevistando a un montón de gente muchos de ellos los antiguos socios y de allí se reconstruyó un índice se volcaron los textos se hicieron las imágenes para empaquetar Olivos Golf y este fue el 1926 es hasta el presente la historia de de un club de golf importante que se hace más importante cuando tienen este tipo de recuerdos porque algunos clubs como el universitario están armando sus fototecas es decir buscan con los socios veteranos historias que sucedieron en 1930 que algunos tienen una foto cuando el club era campeón nacional de basquetbol o el primer equipo de natación que la gente joven no tiene ni idea de estas cosas y crean dentro pienso yo que lo que usted hace crea algo que atrae sin lugar a dudas por este packaging esta edición que usted hace ¿usted se va con la cámara de fotos a hacer esto o no? si esto es un trabajo en grupo esto no es individualismo no es un viaje de ego usted es el director de esto como podría ser un director cinematográfico algo por el estilo está el entusiasmo de la institución de querer hacer algo y se buscan a un director si quiere en este caso sería en el caso de un libro es una editorial y la editorial lo que se encarga es un poco de organizarles todos esos mensajes que ellos quieren transmitir ¿y usted tiene otros libros sobre golf? ¿el de Mar del Plata Golf Club? Mar del Plata Golf Club fue el mismo digamos inicios que siendo un poquito más antiguo querían registrar su historia y allí se armó otro grupo también fue uno de los más viejos club de golf de la Argentina el Mar del Plata Golf sin duda y uno de los más importantes siendo ellos lo llaman la catedral del golf porque allí no solamente era el aspecto golfístico sino también estando en playa grande Mar del Plata y siendo en aquella época Mar del Plata una costa importante antes de Punta del Est y todo eso entonces iban a Mar del Plata y era un mundo dentro de otro mundo el Mar del Plata Golf cuénteme antes de terminar no despedirlo porque usted nunca lo voy a despedir por lo que me costaría su despido no cuénteme antes de irse ¿qué otros libros hizo? ¿cuántos lleva hechos de este tipo? de este tipo tenemos dos ediciones los libros que sacamos de temas con respecto al patrimonio cultural y natural de la Argentina y tenemos otra división para libros custom publishing se llama en lo cual hay empresas instituciones por ejemplo el Olivos el Mar del Plata Golf le hemos hecho también a la que nos hicimos usted nos hizo la entrevista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la Universidad de Tucumán que son instituciones que quieren publicar pero no de forma novelística si quieres sino empaquetado en esta forma que es el libro de la actualidad que sirve como y se convierte hasta un objeto en sí mismo el libro y la gente les gusta porque decora una oficina puede decorar un coffee table de su casa o una biblioteca eso es malo porque generalmente lo pueden llegar o a lo mejor lo pueden utilizar de elemento decorativo más que de educación o de formación hay muchos decoradores especial que compran los libros en base a los colores del ambiente por los lomos cuando van en la biblioteca este no es los libros que eso también hace con la pintura también pintura no sé pero sí he escuchado que por tamaños y por colores como que queda bien viejo esto aquí esto que esta pintura azul exactamente bueno pero lo bueno es que esto está bien hecho que esto tiene un nivel y por eso hoy podemos decir que Javier Belstraten es un hombre de alto nivel muchísimas gracias Alfredo esto es alto nivel en edición de libros y en fotografía Tua ki, mame ¡Gracias!